Si ustedes son seguidores del programa, seguro que se han fijado que son muchas las ocasiones en las que nos acercamos hasta Albarracín, y es que tiene muchos encantos que enseñarnos. Pero hoy vamos a visitar un punto no tan turístico para contarles un proyecto novedoso. Albert nos lo va a explicar. ¿Dónde te encuentras? Enseguida te lo voy a decir, Blanca, donde nos encontramos, pero como bien decías, nos hemos querido venir a esta parte no tan conocida de Albarracín, y sí que es verdad que nos gusta mucho Albarracín, no nos cansamos nunca de venir, pero es que también, Antonio, tiene rincones no tan conocidos por el gran público y por el turista. Y que, sin embargo, son especialmente impresionantes, como este que tenemos aquí. La hoz del río, el cañón del río, le hace un paisaje excepcional. El corte del Guadalabiar, con todo este paquetón de montañas rocosas, es impresionante. Y es uno de los espacios más singulares de Albarracín y menos conocidos, que están contiguos al conjunto histórico, aquí al lado, pegadicos. Vosotros aquí, desde la Fundación, estáis, no sé si habéis acabado ya, trabajando en un proyecto novedoso y que nunca se había hecho aquí en Albarracín. Eso es, el tratamiento de paisaje. Ahora, el proyecto es la recuperación de un monumento y lo que hay alrededor. Lo más importante es intentar sacar adelante el proyecto de ese todo, el monumento y lo de alrededor. Entonces, aquí estamos precisamente con el monumento, la muralla y la Torre Blanca y lo que hay alrededor. ¿Qué hay alrededor? Pues lo que había era una escombrera. Lo que en Albarracín pasó, que suele ocurrir en todos los lugares, es que esos lugares que se consideraban marginales se iban aprovechando para tirar los escombros de las obras. En Albarracín hubo muchas obras después de la Guerra Civil, años 60, 70, y toda la urbanización de ese Albarracín nuevo, toda la escombrera que iban sacando lo iban echando aquí. Con lo cual, esto es lo que estamos apañando, la escombrera de Albarracín. Dos preguntas, Antonio. ¿Cuántos kilos de escombros habéis sacado de aquí? Y como vemos, incluso también habéis plantado nuevas especies, que no rompen ni mucho menos con el paisaje. Dentro de unos años los vamos a ver igual que lo que tenemos enfrente. Efectivamente. Lo que se trata es de renaturalizar. Entonces, lo que se ha hecho ha sido darle forma a esa escombrera. Segunda cosa, además de darle forma, echar tierras adecuadas para crear un suelo fértil. Y, en tercer lugar, crear las plantas adecuadas o plantar las especies vegetales adecuadas para darle una semblanza similar a lo que hay alrededor, a lo que hay en el corte del río. Quiere decir, lo que estamos haciendo es renaturalizar un espacio marginal. Lo que estamos también viendo es a Juan Pablo, lo tenemos aquí a la derecha trabajando, porque es que aquí a los pies de la Torre Blanca también ha salido esa piedra preciosa. Sí, es verdad. Todo esto estaba lleno de escombros igualmente. De hecho, aparte de esos escombros, se echaron justo cuando se restauró la torre para crear la grúa, para asentar firmemente la grúa de recuperación de la torre. Bueno, el caso es que quitamos todo eso y nos ha parecido extraordinariamente bien todos los estratos de roca que vamos a dejar libres y ordenados para ensalzar la torre con su roca de base. Y, de hecho, también al otro lado, que ya la han visto ustedes en imagen, tenemos la muralla, que dentro de muy poquito, no sé si se va a poder ver desde el punto donde nos encontramos, ahí abajo vais a empezar una nueva restauración de la misma muralla que ya vemos restaurada. Es decir, dentro de muy poquito vamos a ver cómo todo está ya en sintonía también con el paisaje. Eso es muy importante. La recuperación que exige el todo es la torre y la muralla, que son los bienes de interés cultural. Entonces, este año la Dirección General de Patrimonio nos ha dado un poquito más de dinero, con lo cual haremos un cachico más. Y a cachico a cachico vamos recuperando toda esa muralla que va perimetrando el cañón del río Guadalaviar. Y entre un monumento y otro, la escombrera también restaurada. Con lo cual, esto tiene pinta de pasar a ser uno de esos espacios francamente interesantes para visitar. Eso es lo que te iba a preguntar, Antonio. Al final es poner en valor también zonas, como decíamos al principio de la conexión en directo, no tan conocidas, pero con un alto también valor paisajístico. Sobre todo paisajístico y natural, que es lo que se lleva hoy. Realmente eso es lo que queremos, poner en alza los espacios marginales y adecuados también de Albarracín, para que sean un complemento más a la visita obligatoria. Si les parece, nosotros lo dejamos desde aquí, con esa ermita del Carmen de Albarracín en lo alto, un sitio también poco conocido y que es, sin duda, uno de los mejores miradores de todo el municipio. Y descubriendo nuevas excusas para visitar Albarracín, gracias Albert.